Muchas gracias, presidente. Muy altas temperaturas sobre las tierras y océanos, intensas e interminables lluvias y temporales, sequías extremas, sed y escasez de agua o inundaciones, frecuentes e incontrolables incendios forestales. No es un pasaje de una novela futurista ubicada en un planeta de una galaxia lejana, es el reporte diario del clima de cualquier parte del globo terráqueo. Tampoco es alarmismo o ambientalismo oportunista. El cambio climático es una emergencia que ningún país del mundo puede postergar. Es la realidad que nos consume y nos abruma día con día. En tiempos de paz, la batalla más trascendente que tiene que librar la humanidad entera es el combate al cambio climático. Así lo advirtió el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el año 2014. Sin embargo, han pasado ocho años y aún nos negamos a asumir las graves consecuencias que ya padecemos a causa del calentamiento global. Ni siquiera el aumento de los impactos de los ciclones tropicales, acidificación de los océanos o el aumento del nivel del mar, que han reportado el Grupo Intergovernmental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU, han incidido en mayor conciencia de la gravedad de las consecuencias del calentamiento global. Desde hace varios años que pasó de ser un problema meramente ambiental a una real amenaza a la economía, a la salud, a la agricultura, incluso en la paz, en la convivencia entre personas. Sigo con el recuento de daños. Debido al cambio climático, millones de personas están expuestas a una grave inseguridad alimentaria y malnutrición relacionadas con la reducción de la seguridad hídrica, sea por escasez o inundaciones. Respecto a la salud, hay un incremento de enfermedades diarréicas, incluido el cólera y otras infecciones gastrointestinales. Adicionalmente, el aumento de la exposición al humo de los incendios forestales, al polvo atmosférico y a las emisiones de gases de efecto invernadero, han sido asociados con trastornos cardiovasculares y respiratorios. Ninguno de estos datos es ajeno a nuestro país. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático debido a sus características geográficas, condiciones socioeconómicas y su grado de susceptibilidad y capacidad para enfrentar estos impactos. El informe de la ONU detalló que entre 2010 y 2020, la mortalidad humana a causa de inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables en comparación con regiones con muy baja vulnerabilidad. Por ello, México debe de dar prioridad a la aplicación de políticas ambientales y procesos de planificación climática. Hoy se pone a su consideración un dictamen que comprende varios puntos de acuerdo, varios de su servidora, que exhorta a diversas autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones implementen acciones encaminadas a dar cumplimiento con los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2021. Reconozco al gobierno federal el haber firmado el acuerdo por el metano, el cual busca la reducción de las emisiones de gas en los términos del Compromiso Global sobre el Metano, firmado en Glasgow, Escocia. Confío que su voto será a favor del medio ambiente para continuar con acciones que nos ayuden a combatir el cambio climático. Es necesario escuchar las voces de quienes están dando la lucha contra esta crisis, los jóvenes. Como lo ha señalado Greta Thunberg, al parecer les estamos fallando a las nuevas generaciones. La gente joven está empezando a sentir una traición. En efecto, los gobiernos le estamos fallando a quienes desean tener una vida adulta en condiciones ambientales saludables. Ya es hora de que esta generación de adultos asumamos nuestra responsabilidad respecto a la conservación de la vida en el planeta. Para poder asegurar un futuro habitable y sostenible, urge incluir en la agenda pública políticas contra el cambio climático. Necesitamos llevar a cabo todas las medidas necesarias que estén a nuestro alcance para adaptar a México ante las inminentes consecuencias del calentamiento global. Ya no es por nosotros, no es por nuestros hijos, será por nuestros nietos. Muchas gracias. Y aquí me sobran 45 segundos. Quisiera llamar la atención de lo que está pasando en Yucatán, el cambio del trazo del tren Maya en la península de Yucatán, perdón, en la península de Yucatán, el cambio del trazo número cinco. Está poniendo en riesgo ríos subterráneos, cavernas. Millones de árboles serán devastados los próximos años. Yo les pido que dejen su ceguera, que vayamos a constatar lo que dicen los grupos de ambientalistas, el cambio de trazo. Yo no me opuse al tren Maya, pero hoy lo que este tren está provocando en la zona mejor conservada de acuíferos que alimenta toda la península de Yucatán, creo que es necesario que volteemos los ojos. Los ambientalistas no son gente que está contra el gobierno, son gente que está comprometida con la naturaleza. Y hago un llamado a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para que vayamos físicamente y constatemos lo que está pasando con el cambio de trazo que se autorizó hace un mes y que la Secretaría de Medio Ambiente no ha dado ningún tipo de autorización. Muchas gracias.